Si lo puedes creer el Señor está enfrente de ti extendiendo sus brazos Solo levanta tus manos y abraza Y dile abraza a mi Señor Tómale en tus brazos Están en tu presencia, Señor He aprendido que eres más real que yo No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí Sé que puedo abrazarte a mí, Jesús Quiero tocar tu corazón Y cuando esté cerca de ti Tómame en tus brazos, oh Señor Enséñame a ser dueño de tu amor Sé que en este mundo no hay otro como tú Sé que dulce es vivir Sé que dulce es compartir Esta vida junto a ti Cántalo con todo tu corazón Están en tu presencia, Señor He aprendido que eres más real que yo No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí Sé que puedo abrazarte a mí, Jesús Sé que puedo abrazarte a mí, Jesús Quiero tocar tu corazón Y cuando esté cerca de ti Y tómame en tus brazos, oh Señor Enseñame a ser dueño de tu amor Sé que en este mundo no hay otro como tú Sé que dulce es vivir Sé que en este mundo no hay otro como tú Sé que en este mundo no hay otro como tú Ay, Dios Señor, abrázale y cántale Tómame, fómame en tus brazos, oh Señor Enseñame a ser dueño de tu amor Sé que en este mundo no hay otro como tú Sé que dulce es mi fin Sé que dulce es contra ti Sé que dulce es mi fin Esa vida junto a ti Oh, oh, oh mi Dios Esa vida junto a ti Abrázame Señor, abrázame Jesús Señor te abrazamos con todo nuestro ser Porque es hermoso Señor estar en tu presencia Y aprender a vivir dentro de cada área de nuestra vida Señor